Hoy en Expresión Visual nuestro tema protagonista será la segunda edición del Laboratorio Audiovisual Interactivo. Bienvenidos. Hoy en Expresión Visual me acompaña Ángela Gómez, ella es la directora general de Volart, quien nos va a hablar precisamente de toda esta segunda edición del Laboratorio Audiovisual Interactivo y nos va a hacer esa invitación. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Bueno, me gustaría que empecemos contándole a los estudiantes qué es precisamente este laboratorio y en qué consiste. El Laboratorio Audiovisual Interactivo está enfocado a las narrativas interactivas y al transmedia, a las nuevas formas de contar historias, como el storytelling, todo lo que es el documental interactivo, como la parte transmedia, otras plataformas, otros medios, de tal manera como de contar historias no lineales, no secuenciales. Entonces, todo lo que es la narrativa y las nuevas tecnologías digitales. Bueno, este laboratorio pretende ser una cosa muy diferente a lo que son los festivales y a lo que estamos acostumbrados. Cuéntanos precisamente cuáles son, digamos, esas diferencias para que los realizadores y obviamente el público en general se anime. Claro, el laboratorio está enfocado netamente a un desarrollo de piezas prototipo durante los seis días que dura el laboratorio, netamente práctico. Entonces, en eso digamos que nos diferenciamos a lo que es un festival, porque el laboratorio está enfocado es a precisamente traer expertos internacionales que desarrollen o que asesoren a los participantes en el desarrollo de sus piezas prototipo. Entonces, este año contamos con tres invitados internacionales, nos acompañará otro invitado, digamos, pero en un evento alterno a los seis días que vamos a tener. Durante esos seis días los participantes deben desarrollar su pieza prototipo en distintas modalidades. Entonces, todo está enfocado, digamos, a la cuestión más de conocimiento, del hacer, del aprender haciendo, de aprender también lo que es el guión interactivo, lo que es una ideación del proyecto, porque es muy distinto cuando uno habla de una película lineal, la que vamos al cine, vemos en la pantalla grande normal, a una película interactiva. Entonces, digamos que es como un poco la gran diferencia de lo que es el laboratorio audiovisual interactivo a lo que son las narrativas clásicas lineales. Bueno, ahorita que estás hablando precisamente de lo que es la narrativa para que de pronto todos empecemos a aprender bien de lo que es esto, estaríamos también hablando, por ejemplo, de estas películas que han salido nuevamente o en los últimos días, que se les llama Transmedia, ¿podría ser algo así? Bueno, un proyecto Transmedia es cuando estás contando una historia y la estás expandiendo en otros medios y en otras plataformas. Entonces, no es cuando uno dice voy a llevar esta película basada en el libro, ¿no? O sea, es muy distinto eso, porque es cuando tú tienes una historia y la quieres complementar, ¿no? A veces uno puede tener mucho material y dice, bueno, tengo cuatro horas de material, pero no solo porque tengas horas de material vas a expandir la historia, sino porque sea realmente necesario y, digamos, explícitamente dentro de la historia que vas a contar. Entonces, puedes decir, bueno, esta parte la voy a contar en un videojuego, esta parte la voy a contar en una aplicación, esta parte la voy a llevar a un libro, ¿no? Y desde allí generamos esas experiencias de usuario, porque no solamente estamos hablando de contar una historia y que el espectador o el usuario la conozca, sino que la experimente, que la vive. Entonces, ahí, pues, hablamos no solo de la representación de esa realidad, sino también de generar esas experiencias de usuario. Pues, digamos, mi experiencia más ha sido en la realización de documentales interactivos. Y cuando hablamos de documentales interactivos, estamos pensando también en que el espectador no solo sea el que está viviendo la película, sino que está tomando decisiones y está haciendo cosas. Entonces, si el usuario, en ese caso, no es solo espectador, sino que ya hablamos de usuario, tiene que hacer, digamos, tomar decisiones. Yo sí le doy aquí como una opción a dónde me llevan, ¿no? O sea, como caminos alternos que nos puede brindar una historia. Entonces, el personaje puede tener distintos caminos para tomar de rumbo y la película puede tener también distintos finales. Entonces, todo eso, digamos, que no lo plantea el hacer, no solo el estar ahí pasivo viendo la película, sino que tienes que hacer, ¿no? Tomar decisiones. O sea, frente a eso, entonces, estaríamos hablando de otras plataformas para la exhibición, ¿no? Porque entonces no estaríamos hablando de la típica sala de cine o la típica proyección donde, como nos mencionas, se sienta, sino que estaríamos para poder que el usuario pueda tomar esas decisiones, pueda darle clic o no a determinada situación. Sí, es una manera de vivir como esas experiencias y de llegarle a distintos públicos, porque no es lo mismo cuando tú haces una película y dices, bueno, esta película es de género, es el drama y voy a llegar a tal público juvenil o a tal público, sino que puedes brindarle la posibilidad a que, digamos, los más chicos lleguen al videojuego, no sé, las otras personas lleguen a leer el libro, las otras personas sacan un comic book, entonces, como que les permite llegar y ver, digamos, la película también como en otras posibilidades de tener otros productos adicionales, por así decirlo, que permitan expandir esa historia y que, lógicamente, pues, permitan como que otro público pueda conocer esa historia desde otro punto de vista, desde otra plataforma, desde otro medio. Bueno, desde el laboratorio, entonces, estamos hablando desde el hacer, desde crear la propuesta. Pensando en que es una estrategia diferente para contar historias, ¿cómo sería el inicio, precisamente, para que estas personas, estos nuevos realizadores que se van a, de pronto, van a asumir el reto de contar historias de una forma distinta, empezarían, precisamente, a hacerlo? ¿Cómo sería, digamos, ese camino? Pues, tenemos tres opciones de participación. La convocatoria la abrimos el 9 de julio y va hasta el 21 de agosto. Entonces, las tres opciones que tienen las personas interesadas para participar, una es por proyecto, o sea, tienes un proyecto que sea transmedia o que tenga un componente interactivo, puede ser transmedia o puede ser interactivo, alguna de las dos. Y la otra propuesta o la otra opción de participación es por co-creador, ¿no? Co-creador es una persona que tiene alguna experiencia, digamos, dentro de la parte audiovisual, multimedia, de lenguaje de programación o algo así, que quiera, digamos, aportarle a los proyectos que vayan a estar allí, porque va a ser, todo es un ambiente de co-creación, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente, cuando ahora lo mencionabas, estamos hablando que el espectador, el usuario, en ese caso, no solamente está ahí pasivo, sino que también puede aportar con su contenido. A veces, algunas películas dicen, bueno, puede subir una imagen, puede subir un video, y esto va a ser parte de la historia que se está contando. Entonces, en ese sentido, nuestro, digamos, nuestra propuesta de laboratorio es que sea bastante co-creador, ¿no? O sea, como que todos estén participando, tanto de las personas que la otra posibilidad de participación es el observador, que es la persona que no conoce mucho del tema, que quiere aprender de qué es transmedia, qué es interactivo, cómo son las nuevas formas de contar historias, y dice, bueno, yo quiero, no tengo proyecto, no tengo, digamos, una idea como tal, pero quiero saber más de eso. Entonces, se puede postular también, ¿ya? Esas son como las tres opciones que tenemos, y la idea es que, finalmente, se eligen dos proyectos de los que se postulan, digamos, en la modalidad de proyectos, y esos dos proyectos se desarrolla la pieza prototipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero entonces, ¿el proyecto quedaría de alguna manera en papel para realizarse, o ya quedaría completo? No, el proyecto puede ser que, digamos, si yo me postulo con un proyecto que ya está, digamos, avanzado, igual puede estar en una ideación, en una cuestión avanzada o puede estar finalizado, pero si yo tengo mi proyecto y me postulo con él y está en una etapa avanzada y mi proyecto es seleccionado, entonces yo puedo quedar, digamos, hacer la pieza prototipo de ese proyecto, ¿qué quiere decir? La puedes desarrollar con las instalaciones interactivas o con el software Caliope, que lo vamos a trabajar con uno de nuestros invitados internacionales, que es Pelayo Méndez, o si no, puede ser con el software Corsacop, que es de narrativa hipertextual, que es del alemán Florian Talhoffa, ¿no? Entonces, la pieza prototipo la vas a desarrollar, ¿no? La vas a poder ver, digamos, en la web como tal dentro de lo que es la licencia de Corsacop. Entonces, y los otros proyectos que no queden pueden tener asesorías con los tutores, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un proyecto en papel o una idea y yo voy a tener asesorías con estos tres tutores internacionales. Entonces, es como la posibilidad de tener dos piezas desarrolladas, pero dos piezas prototipo, que vas a poder ver, que vas a poder, digamos, ampliar, porque no estamos hablando de trabajo final. Vas a poder participar en otras convocatorias, en otros, digamos, festivales o workshops, que de pronto te brinden la posibilidad de seguir ese camino, ¿no? Es un proceso. Entonces, estamos hablando precisamente de eso, desarrollar dos piezas prototipo que tú puedas trabajar y poder postularte con esa misma pieza en otras ventanas de exhibición o de difusión. No, y definitivamente ahorita las narrativas van hacia eso, porque las diferentes tecnologías así lo van pidiendo, de alguna manera. Hay tantas herramientas que el cine, las historias no se pueden quedar de pronto en lo que era solamente sentarse a ver. Hace poco, incluso, pues se me viene a la mente, se estuvo rodando aquí en Cali una historia que es de, o sea, con un casco pusieron varias GoPros, ocho GoPros, de tal manera que la persona que luego se ponga las gafas sienta como si fuera el protagonista. Es una forma completamente diferente tanto de narrar como de dirigir, porque el director no estaba viendo absolutamente nada, sino de confiar también en lo que estaban haciendo los actores. Entonces, imagínate lo que ya nos está trayendo las nuevas tecnologías, tanto para el cine y los directores como tal, sino también como uno como espectador que ya pueda sentir que está viviendo, digamos, lo que es la historia uno como protagonista. Claro, lo que haces es generar como ese proceso de inmersión, primero, bueno, la interacción está ahí, digamos, pero también es desde la experiencia del usuario, desde la experiencia del espectador, brindarle esas posibilidades de sus mundos que pueda vivenciar y que pueda sentir, digamos, como de que se estuviera adentro, ¿no? Entonces, es una parte como de lo que cuando ves una película en la sala de cine normal, pues te familiarizas o empatizas con la historia de una u otra manera por el personaje, por el tema, por lo que sea. Pero ya cuando estamos hablando de este tipo de narrativas, pues ya es más como brindar esa posibilidad de generar esa experiencia de usuario o de inmersión, que haces como brindarte esas, pues lo que es el 4D también, ¿no? Entonces, te brinda como esa, lo que es el olor, los movimientos, como toda esta parte, pero también lo podemos hacer con lo que es la, pues, como los óculos o las gafas estas de la realidad, pues... Virtual. Sí, de la realidad aumentada, ¿no? Entonces, porque es la realidad virtual la que puedes estar, digamos, viendo o la que vivencia un poco más como los videojuegos. Entonces, que te generan como esos espacios en los que te sientes que estás ahí adentro, como recorriéndolos y esto, ¿no? Entonces, pues, te genera otra cosa. No es lo mismo que estar viendo la historia allí y esto, sino que ya te sientes identificado y como, por así decirlo, más personalizado allí, más vivo en la historia. Bueno, ¿desde cuándo se va a realizar el laboratorio? El laboratorio se realiza del 12 al 17 de septiembre en las instalaciones de la Universidad de Icesi. Como te comentaba, tenemos a tres invitados internacionales. Uno es Arnaud Gifreau, de Barcelona. Otro es Pelayo Méndez. Que, bueno, Arnaud Gifreau maneja todo lo que es la ideación, el guión interactivo, la arquitectura, la información, todo lo que son las narrativas interactivas desde la ideación, desde el guión interactivo, hasta el desarrollo un poco más de la propuesta. Digamos, a nivel de interfaz, de diseño visual, de todo, pues, porque tenemos que hablar de... Tiene que tener un diseño de interfaz claro para el espectador, sino no va a ser, digamos, fácil poder vivenciar la película. Pelayo Méndez es artista digital, viene de Barcelona. Está enfocado todo lo que es las instalaciones interactivas, pero también trae un software que se llama Caliope. Es un software pensado más para el desarrollo de proyectos transmedia, porque es una interacción entre la parte física y la parte virtual, y la conexión entre dispositivos como pantallas, sensores y altavoces. Entonces, como de esta manera yo puedo, digamos, como usuario, puedo postear algo, puedo intercomunicar algo en tiempo real con una instalación interactiva o con un documental interactivo, o como toda esta parte. Y Florian Talhoffa es un documentalista de Berlín que viene con Corsacop, él es creador de la herramienta, entonces va a trabajar todo lo que es la filosofía y como todos los principios de la herramienta. Entonces, esta herramienta está pensada para la narrativa hipertextual, ¿no? En Europa, digamos, hay dos herramientas potentes que son Clean y que es Corsacop, que familiariza un poco a la gente que no conoce un poco el lenguaje de programación. Entonces, le brinda esa posibilidad de que puedan manejar una herramienta que es un poco más amigable a que manejen, digamos, HTML o Javascript, cosas que de pronto es difícil para una persona que no tiene conocimientos de programación. Entonces, facilita un poco el contar ese tipo de historias desde la herramienta. ¡Gracias! 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 El 21 de agosto me dijiste que está abierta la convocatoria! ¿Cómo ha sido la recepción de las personas ante precisamente este llamado de ustedes? ¡Gracias! La convocatoria, digamos, al principio estuvo un poco delimitada y hemos hecho algunos ajustes porque estábamos haciéndolo solo a proyectos porque la idea y el objetivo de generar una comunidad alrededor del transmedio y de las narrativas interactivas en la ciudad, pero igual este evento lo organiza Volar en alianza con Intertop, que es una plataforma en Barcelona que trabaja toda la parte de narrativas interactivas de no ficción, entonces lo que estamos haciendo es generar una experiencia o llevar este evento a nivel Latinoamérica, entonces hemos tenido alguna recepción de personas de Argentina, de México, pero también pues tenemos difusión en España, también desde Radio Televisión Española, lo que es el Meet y el IDOX, entonces ahora lo que estamos buscando es que así sea la persona, porque había mucha gente que decía, bueno, yo no tengo proyecto, pero estoy interesado, quiero conocer, no conozco el tema y como que en la primer fase no estuvo como tan integrado, entonces ahora lo que estamos haciendo es abrir las puertas a las personas que no conocen de este tipo de temáticas, para que se involucren y conozcan y tengan como la oportunidad de participar en el desarrollo de la pieza prototipo al tiempo que están aprendiendo de lo que es el transmedia y las narrativas interactivas. Entonces, así no tengan proyecto, se deben inscribir. Sí, tenemos como te decía, tres opciones de participación, una es con proyecto, otra es como co-creador, es decir, tienes experiencia en audiovisual, en multimedia o algo, de esa manera te puedes postular también, o de pronto tienes conocimiento del lenguaje en programación, entonces dices, pues yo tengo ese conocimiento, puedo participar en ese proyecto y también puedes participar si tú no tienes ni proyecto ni tienes conocimiento, digamos, como tal de narrativas interactivas o transmedia, solo que estás interesado en aprender más, entonces esa posibilidad la tenemos como observador, igual tú vas a participar en el desarrollo de las piezas prototipo. Y seguramente para una próxima edición ya podrá tener su proyecto después de adquirir todo este conocimiento. Total, claro que sí. Estamos hablando de una segunda edición, ¿cómo fue la experiencia con la primera que de alguna manera también abrió puertas a nuevas alianzas, me imagino, a tener ya mayores conocimientos, a poder traer nuevos invitados? Bueno, la primera edición fue muy distinta, en principio porque hacer un evento de este tipo, de este nivel, pues lógicamente es muy costoso, traer invitados internacionales, como toda la logística, todo esto, entonces la primera edición trajimos solo un chico que se llama Simón, no me acuerdo su apellido, pero es de Honkington Films, una productora en París, en Francia, y ellos venían con Clean, que es la otra herramienta que te comentaba, que se llama, pues es el software de narrativa hipertextual, entonces ellos, pues él vino como para explicar un poco el manejo de esta herramienta, se hizo también en las instalaciones de la Universidad de ICESI, pero fue muy, digamos, a los estudiantes en ese entonces. Ahora lo que hacemos es abrir el evento, digamos, a nivel nacional o a nivel Latinoamérica, para que las personas interesadas, pues se postulen y participen de esta experiencia que contamos con tres invitados internacionales, perdón, dentro del evento, y tenemos posiblemente la posibilidad de tener, pues a Bruno Viana, que es un evento alterno que tenemos, alterno a los seis días que dura el laboratorio. Bueno, entonces, ¿dónde pueden encontrar las personas más información para que no se vayan a perder la convocatoria que está abierta hasta el 21 de agosto? No se van a perder esos días de lo que va a ser el laboratorio, los que queden inscritos, obviamente que estén ahí muy pendientes de eso, y obviamente los eventos alternos. Claro, la información toda la pueden encontrar en nuestra página web, www.volarproductora.com, y en la fanpage en Facebook, que se escribe Volar Productora en mayúscula. Entonces, allí tenemos toda la convocatoria, toda la información, digamos, de cómo participar, y pues todo también en nuestros medios aliados, como El Clavo y El Zarzo, que han estado, digamos, también publicando, y van a estar publicando nuestros posts, y también todo lo que son las universidades. Entonces, desde ya, digamos, estamos desde hace rato, venimos con medios y esto, estuvimos en la semana del BAM en Bogotá también. Entonces, pues esperamos tener una acogida y poder, digamos, abrir un poco ese espectro aquí en la ciudad, ¿no? Que a veces, pues no hay tanto conocimiento, digamos, a nivel profesional de lo que son las narrativas interactivas y la parte transmedia. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por venirnos a hacer esa invitación. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que va a ser esa semana, de lo que va a ser, pues, el laboratorio audiovisual interactivo, y esperar, obviamente, que esas personas que van a participar ahí, ojalá nos puedan visitar en el programa trayéndolo, ya los proyectos realizados. Total, muchas gracias por la invitación, Jessica, y esperamos que todos, pues, los interesados no duden en postularse, visitando nuestra página web, llenando el formulario y enviándonos los documentos necesarios para participar en la opción de proyectos que necesitamos, pues, la sinopsis y la intención y la parte más de la motivación y la propuesta transmedia o interactiva que quieren desarrollar durante el lab. Bueno, no, de nuevo, Ángela, muchísimas gracias. Bienvenida siempre a Expresión Visual. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ustedes en sus casas, si también quieren participar en el programa, pueden escribir a jessica.blandona.com.tv ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!